¿Sabes cómo se genera la energía? De la misma naturaleza, como el agua, el calor de la tierra y de combustibles derivados del petróleo, entre otros. Estos elementos empujan turbinas que generan energía y se transmite a través de torres hasta un sistema de cables, desde donde las distribuidoras la llevamos a todos nuestros clientes. ¿Y sabes cómo está dividido tu pago mensual? Aproximadamente el 80% de tu factura lo pagamos a quienes generan la energía. Y el resto es lo que pagas a las distribuidoras por llevar la energía hasta la puerta de tu casa. Usarla bien queda en tus manos. Recuerda que si ahorras energía, cuidas tu dinero y los recursos de nuestro país. AES, la energía que vives.